¡No vijen! ¡EssiBooos! Pues mira, estamos contentos de estar acá. Es una experiencia nueva, nos ayuda mucho en el fogueo de los jugadores, en tener torneos de calidad, tener torneos de talla nacional, que vienen equipos de fuera. Y sobre todo, nos ayuda para la formación de nuestros jugadores, que es el objetivo principal de nosotros como institución. ¿Qué es lo que les gusta de venir a participar a la Copa TVP? Podemos ir a Colombia. Y podemos tener un pase para allá. Para representar a México. Sí. Y también la emoción de jugar un partido de fuera de casa. También con otras personas de otros estados y municipios. ¡EssiBooos! ¡Ahí! ¡EssiBooos! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Claro que sí! ¡Yes! Pues venimos más que nada buscando el objetivo que pienso yo traen todos los equipos que vienen acá, es ser campeones y poder representar a México en un torno internacional, que es el objetivo principal y venimos con esa mentalidad y ese objetivo. y ahí vamos poco a poco, pasito a pasito.